Un día nuevo amaneció, en ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya, 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 aleluya Y de tu mano descubrí un mundo nuevo en el que aprendí El que no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Y todas las barreras comprimía Aleluya, 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 aleluya Hoy doy gracias al Señor Que mi camino alumbró Para unir por siempre nuestras vidas Prometo amarte, serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Y hacerte feliz el resto de mis días Aleluya, aleluya, aleluya 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 San Construcciones